Ha llegado ya la hora de cenar Tu cuerpo está en la mesa y lo voy a probar Aroma, chanel, canela y sal Cambio en ojo y mis labios para endulzar Levanto una copa de champán Yo río por ti hoy voy a brindar Por esos pedacitos de amor Que ahora están más cerca de mi corazón El sabor de tu pecho es especial La suave y tierno que me voy a quitar Tus caderas cortando se han vuelto a agitar Y tus rojas mejillas volveré a vetar Mi punto se acelera por momentos Y que nos bendiga estos alimentos Que tu almarezca sin par Dentro de mí como una estrella fugaz Levanto una copa de champán Yo río por ti hoy voy a brindar Por esos pedacitos de amor Que ahora están más cerca de mi corazón Luzle la luna y guía de mi locura Por favor, te empiedad y dame sobredad Aléjate de mí por ti hoy voy a ser mortal Pues soy una loba y la voy a enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!